Creo que se está avanzando en Morelos y es la acción conjunta del gobierno del Estado que encabeza Cuauhtémoc Blanco y el gobierno federal. Estos resultados también se reflejan en Morelos, esta es una encuesta nacional y en Morelos se está apoyando mucho, se está trabajando en Morelos, lo está haciendo bien el gobernador, ese es mi punto de vista, respeto a quienes opinan de manera distinta. No son opiniones, son números, varias de las cosas que aquí mencionaba. Sí, pero por ejemplo en el caso de seguridad. Es el gobernador peor calificado, promediando todas las encuestas que existen. Pero es relativo eso. Ahora sí que yo tengo otros datos y lo podemos ver en seguridad en el contexto nacional para ubicar Morelos, no es justificar, ni mucho menos consuelo. Pero son estadísticas más altas que el sexenio pasado que de por sí fue terrible. Pero, mire, y como me gusta hablar, llamarle pan al pan, vino al vino, es muchísimo mejor gobernador. ¿Qué quién? Cuauhtémoc Blanco, qué graco, Ramírez Garrido. Sí, así de claro. Yo creo que está haciendo bien las cosas el gobernador y vamos a seguir apoyando, vamos a seguir apoyando. Tiene, por ejemplo, como herencia del exgobernador Graco, un procurador, un fiscal que está protegido por el Poder Judicial Federal, pero tiene abiertas investigaciones. También el gobernador, ¿no? Sí, por actos, vamos a decir, presuntamente ilegales, delictivos. Desde el inicio del sexenio y prácticamente esta misma protección el propio gobernador la dio en su momento a un diputado local acusado de violación que hoy se encuentra tras las rejas, que era un hombre muy cercano a él y que durante la pasada legislatura no se pudo realizar ningún proceso en su contra. Sí, ha tenido él… Protección de Cuauhtémoc Blanco. Que enfrentar muchos obstáculos. Pero lo que pasa es que como es buen delantero, siempre se les escabullan las defensas. Gracias.